Hola, muy buenas tardes, pues aquí estamos de nuevo para hacer un video en esta ocasión vamos a hacer a Nicole, la mamá de Gombal que ocupamos, vamos a ocupar nuestra bolita de inicial del número 1 vamos a ocupar nuestra bolita de inicial del número 1 nuestra media bolita de inicial del número 0 y nuestro popote vamos a comenzar, vamos a tomar nuestro limpiapipa azul turquesa vamos a hacer nuestro respectivo caracolito y la vamos a forrar toda la bolita completamente en tono azul ponemos silicón y vamos a comenzar a forrar termino de forrar y los veo voy a tomar mi aguja y voy a perforar voy a poner silicón dentro de mi bolita y voy a poner mi popote de esta manera miren saco mi palo para que no quede pegado a lo que es mi figura voy a sostener hasta que seque voy a tomar mi mi lapicera sin subirla completamente hasta arriba si no se va a pegar y voy a tomar mi limpiapipas azul voy a poner silicón y voy a hacer el cuello tres vueltas de cuello una dos y tres recuerden que tenemos que terminar por la parte de atrás va a ser un poco complicado porque toda es azul pero tenemos que terminar en donde va a ser nuestra parte de atrás voy a tomar mi limpiapipas en tono blanco y voy a comenzar a forrar con mis pinzas aprieto y voy a comenzar a forrar de esta manera voy a poner silicón y voy a comenzar a forrar lo más parejito que se pueda yo aquí porque mi popote es rosita tengo que forrar bien voy a cortar miren son como dedo y medio el que tenemos que forrar de blanco voy a sacar mi figura y voy a cortar voy a tomar mis tijeras y voy a cortar voy a tomar mi limpiapipas mi perdón mi bolita de unicel en tono blanco en mi bolita de unicel la mitad del número cero y la voy a poner en la palma de mi mano y con mi figura voy a hacer esto medio en medio hasta hacer una perforación miren de esta manera saco mi figura pongo silicón bastante y voy a pegar sostengo hasta que seque miren aquí mi figura ya seco yo ya puedo jalar y no se sale mi mitad de huevo perdón mi mitad de bolita voy a fijarme donde deje la parte de atrás para comenzar a forrar voy a tomar mi limpiapipa la blanco mi limpiapipa es blanco y voy a enterrar de esta manera de esta manera vamos a dar yo creo más lo que son dos vueltas igual terminamos por la parte de atrás corto miren de esta manera aquí nos quedó un micro pedacito muy pequeño y ahí vamos a tomar nuestro limpiapipa en tono brief y vamos a empezar a hacer un zig zag de dos dedos para hacerle su vestido a la mamá de gombal miren de esta manera y vamos a pegar así miren igual por la parte de atrás aquí corto mi excedente nos tiene que quedar muy juntito que no no vamos a estirar lo vamos a pegar de esta manera sin estirar me fijo donde fue mi parte de atrás y voy a comenzar a pegar pongo silicón y comienzo a pegar mi zig zag de esta manera miren aquí ya está hago el mismo zig zag de dos dedos y lo pego hasta terminar miren aquí ya la tengo así voy a levantar de esta manera y voy a tomar mi limpiapipas en tono gris para comenzar a forrar el centro o la parte de abajo de mi bolita de unicel encajo y voy a comenzar a rellenar recuerden recuerden que tenemos que dejar un espacio para lo que va a ser nuestro limpiapipa perdón para lo que va a ser nuestra lapicera tenemos que dejar miren aquí tenemos que dejar un pedazo sin forrar sale vamos a tomar vamos a tomar nuestra lapicera y nuestro limpiapipa amarillo voy a girar de esta manera tomo mi figura y tomo mi aguja del número 10 y voy a perforar miren una vez que perforé voy a poner silicón alrededor y voy a poner lo que es mi lapicero jalo para que no quede pegada mi lapicera a mi figura y voy a bajar la falda de esta manera ahorita la vamos a acomodar vamos a tomar nuestra nuestra limpiapipa en tono azul y la vamos a partir por la mitad vamos a enredar las dos partes en lo que viene haciendo nuestra aguja de esta manera vamos a tomar otro limpiapipa y vamos a hacer sus manos uno dos tres voy a girar y voy a doblar hacia conmigo los deditos voy a sacar mi brazo voy a meter pongo silicón y voy a bajar estiro tantito voy a tomar mi palito o mi lapic y voy a tomar el limpiapipas en tono blanco voy a dar tres vueltas una dos tres y voy a cortar y voy a cortar saco tomo mi mano y esta va a entrar de esta manera saco pongo silicón y voy a girar de esta manera corto a un centímetro así como hice esta mano voy a hacer la otra las hago y los veo vamos a tomar nuestras manos y las vamos a pegar de esta manera aquí giramos aquí giramos tantito y vamos a pegar de esta manera miren no se ve perdón miren de esta manera voy a poner silicón y voy a pegar sostengo sostengo bien hasta que seque miren tomo mi otra mano y voy a hacer exactamente lo mismo pongo silicón y voy a poner mis manos miren de esta manera voy a tomar un limpiepipas o un pedacito de limpiepipas en tono blanco voy a hacer una M y esta la voy a poner de esta manera voy a tomar mi encendedor para quemar tantito miren una pasadita pequeña y poquita porque acuérdense que el blanco pues se quema y se hace negro de esta manera voy a ponerlo así miren sale pongo silicón en mi figura la tomo y voy a pegar y voy a pegar de esta manera vamos a hacer los pies vamos a enredar la mitad de un limpiepipas vamos a tomar un limpiepipa lo partimos por mitad y lo enredamos en nuestras agujas vamos a tomar un pedazo de limpiepipas y vamos a hacer otra vez unos deditos pequeñitos tres y vamos a enredar sobre sí mismo miren nos va a quedar así vamos a hacer los deditos más chiquititos miren una dos tres giramos y levantamos cortamos ahora sí vamos a tomar nuestra figura voy a meter la lapicera vamos a tapar vamos a subir nuestra falda otra vez y vamos a poner nuestro pie voy a poner silicón y voy a bajar pongo silicón perdón y pongo a mi lapicera miren tomo mi otra figura mi otra pierna pongo silicón bajo y pego del otro lado miren de esta manera sostengo hasta que seque pongo silicón adentro y voy a poner mi pie miren de esta manera voy a bajar mi falda y voy a poner una gotita de silicón en cada uno de mis pliegues para que quede junta una gotita chiquita y voy a juntar una gotita chiquita y voy a juntar así hasta terminar toda mi figura miren así nos queda una vez pegado vamos a vamos a tomar un limpiapipas en tono azul vamos a doblarlo de tres dedos voy a poner silicón una hebrita chiquitita bajo y voy a cortar de esta manera y voy a doblar así esta va a ser mi orejita nos tiene que quedar parejita la doblada miren ahí está ahora sí otra vez tres dedos doblo levanto pongo silicón bajo corto y vuelvo a doblar de esta manera vamos a tomar nuestra limpia pipa perdón nuestros pompones de 8 milímetros en tono azul cielo tiene la la trompita ahora sí que un poco más clarita vamos a tomar dos en azul cielo y vamos a tomar uno en rosita que va a ser la naricita vamos a poner dos gotitas de silicón vamos a poner dos gotitas de silicón miren de esta manera y voy a hacer esto para darle una forma alargadita y voy a poner hago lo mismo con el otro presiono y voy a poner de esta manera y voy a poner mi naricita miren de esta manera miren voy a tomar un ojo largo y voy a poner de esta manera voy a tomar un ojo ovalado no sé qué medida sea la verdad no recuerdo pero es un ojo oval y voy a poner de esta manera hago lo mismo del otro lado miren de esta manera vamos a tomar nuestra limpiapipa en tono azul de dos dedos voy a doblar por la mitad voy a tomar mi figura voy a perforar por la parte de atrás pongo silicón y voy a meter de esta manera miren miren así miren voy a tomar voy a tomar una bolita una una limpiapipa en tono blanco y voy a hacer un caracolito muy pequeño de esta manera miren voy a cortar y voy a quemar de esta manera miren tomo mi figura y la voy a pegar abajo de mi de mi de mi cuellito miren de esta manera voy a tomar mi pintura textil bueno antes de eso vamos a poner sus cachetitos miren voy a poner silicón adentro y afuera de lo que es mi cachete miren y voy a pegar de esta manera hago lo mismo con el otro pongo silicón miren y voy a poner de este otro lado apachurro de esta manera para que se llene de silicón todo lo que es mi cachetito miren de esta manera ahora si voy a tomar mi pintura textil en tono negro voy a poner sus pestañas tiene tiene tres miren de esta manera en mi otro ojo hago lo mismo miren vieron y voy a poner sus bigotitos vamos a poner sus bigotitos son tres en el que es el cachetito recuerden recuerden que la pintura textil se hace chiquita conforme seca se hace pues más más delgadita miren de esta manera vamos a hacer sus cejas que es un palito así nada más de esta manera en el en el en el pedacito blanco que pusimos vamos a ocupar pintura textil amarilla verde y roja miren vamos a comenzar con el nuestra pintura verde jalamos nuestra mano para no ir a manchar el vestido perdón la manga y vamos a hacer esto miren y luego sigue la amarilla vamos a tapar la verde y luego sigue la amarilla vamos a hacer lo mismo miren y por último vamos a poner la pintura roja en la última espacia que nos queda miren de esta manera una vez que seque pues podemos acomodar la mano esto es para que no se nos vaya a manchar la manguita pues miren aquí ya tenemos nuestras figuras ya solamente nos hace falta el papá miren chequen los videos anteriores y ahí van a encontrar el paso a paso de cada una de estas figuras por mi parte es todo no se les olvide compartir y dar me gusta y nos vemos hasta un próximo tutorial no se les olvide